Música Bueno señores, aquí estamos en el poliedro Se le llaman acá el poliedro Eso es mejor conocido como el desvío a Son Sonate Acá en la carretera que viene de Santa Ana a San Salvador Miren como está el tráfico en este momento Hoy es martes 30 de julio Son las 7 apenas de la mañana Está bien temprano y miren que barbaridad Como se hace el nudo, como se hace la trabazón A esta hora, eso es de todos los días Salvo los domingos creo yo Pero ahí todos los días De lunes a sábado a las 7 de la mañana Se va a encontrar con esta situación Hay personas que van a su trabajo Personas que van a la universidad Personas que van de compras Personas que van de paseo Personas que van a una cita médica Y tienen que pasar por Por este sector Que horrible Como les digo esto es cosa de todos los días Ahora vamos a hacer una cosa Vamos a subir aquí A la pasarela Y les voy a llevar una imagen así Más Más aérea por así decirlo Vamos a A subir aquí A Al puente peatonal A la pasarela Y les voy a llevar las imágenes De las alturas Vamos a ubicar en el centro De la pasarela De la calle A la mediación ¿Dónde vamos a quedar? Bueno Aquí Esta es la calle Que viene De la capital Hacia Santa Ana Y la que va De Santa Ana Para la capital Miren el movimiento Acá Allá Está una gasolinera Allá Está una gasolinera Es una Puma Hoy por hoy No sé si La empresa Puma Está comprando Texaco Perdón Texaco está comprando Puma Porque la mayoría De De gasolineras Puma Ahora Son Texaco Así Así de que así Está Bueno Así Se pone cada día Aquí el tráfico Demasiado pesado Demasiado pesado La ventaja De que hoy La parada de buses Está Es decir Allí No hay pasajeros Todos se lo llevaron Ya Ahí está Esa Esa banqueta María Al centro De la pantalla Ahí se sientan Las personas A esperar El colectivo Y siempre son Decenas De personas Ahora está Solo Es porque ya Los buses Ya pasaron Llevando a las personas Creo que Yendo para San Salvador O sea A la derecha De su pantalla Es cuando Hay más tráfico Está más 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 congestionado Eso ¿Por qué? Porque allá arriba Bueno De aquí Comienza la carretera Los chorros Entonces Allá arriba Como ya es de su conocimiento Y para aquellos Que no lo sabían Allá arriba Se está construyendo Un viaducto Los trabajos Van lentos Se supone Que va a ser Un trabajo Para No menos Son de 5 años Ya hay videos Por ahí En otros canales De ese proceso De esas imágenes Viaducto Los chorros Entonces Allá arriba Está el tope Es decir Ahí llegan Los automovilistas Tienen Incluso Que hasta pagar Sus motores Porque Ahí ya no hay Es decir Está súper reducido El tráfico Creo que lo reducen A un carril Entonces Por eso Es que Que de aquí Comienza El tráfico El tráfico Ahí va la vencedora Miren cómo va de lleno Cuántas Personas viajando En esos cruces Que vienen de las fincas Que vienen de las montañas Y van hacia Hacia la capital Ahí van los materiales De construcción Así que así las cosas Vamos a girar la cámara Nos vamos a Ir hacia el otro extremo Sin pausas Vamos a ir Hacia la calle Que conduce Al occidente Es decir A la derecha Están los que van Para el occidente Ya sea Santa Ana Huachapán Metapán Incluso Los que van Para Sonsonate Y a la izquierda Está la avenida Los que vienen De Santa Ana Ya lo mencioné Santa Ana Huachapán Metapán Sonsonate Viste Los que vienen De frente Van para la capital Asiste el tráfico A esta hora De Día martes 30 De julio Ya mañana Se va Don Julio Y llega Don Agosto Así de que si La situación Como les digo Esto es cosa De todos Los días Siempre A esta hora Desde las 6 De la mañana Esto se pone Candela Esto se pone Crítico No sé No sé Hasta qué hora Llega Esta Trabazón No sé Realmente Bueno Vamos a avanzar Un poquito Acá Nada más Un poquito Hasta el final De la pasarela Y aquí Están Los buses Que se estacionan Para subir Personal Subir pasajeros Ahí están Los vendedores Pasajeros Que van Hacia el occidente Pero estos son Más que todo Los que Van al camino Aquí cerca Hacen un Recorrido corto Los interdepartamentales Los que van A Santa Ana Huachapán Esos salen Desde la capital Y muy rara vez Se detienen Aquí A subir Pasajeros Así que Así las cosas Mi gente Gracias Por Por acompañarnos En este video Aquí estamos En el Poliedro Y ustedes dirán ¿En qué es el Poliedro? Fíjense que Según lo que yo Sé Lo que yo conozco Lo que me han contado Así se llamó El Poliedro O es que El Poliedro Es Es como Una especie De edificio Donde Hay algún Algún torneo Pueden ser De caballos De bicicletas Entonces se entiende Acá en las bananas Entonces se entiende Que a este costado En esta dirección Existe Existe ese edificio Que ya está En ruinas No sé En qué En qué Lugar Exactamente Pero Existe Ese edificio Llamado El Poliedro Claro Claro Hay casas Hay colonias Hay vegetación Pero Que hay una historia De eso Es que si alguien Tiene un poco más De conocimiento Lo que es El Poliedro Por favor Allí está La caja de comentarios Escríbanos Díganos En realidad Que es El Poliedro Porque aquí Le conocen Como El Poliedro La parada de buses El Poliedro Pero Es lo poco Que yo Que yo les puedo Decir De acá Bueno Acá en el Poliedro Igual Le encuentra Este Vamos a hacer Propaganda Taller de Reparación De llantas Si usted viene Con la llanta Ponchada En el camino Procure Llegar al Poliedro Allí están Los técnicos Ahí están Reparando llantas Las reglan Su llantita Y tranquilo Aquí hay También Comida Rápida Comida Al camino Como decimos Un par de pupusas Una hamburguesa Y miren aquí Las chozas Que bonito Lleno de Los techos Lleno de De arbolitos Estas son Unas semillas Que caen De estos árboles Y se quedan Estancadas Y ahí germinan Ahí nacen Los arbolitos Solamente Solamente Que obviamente No crecen Ahí se quedan Pequenines Porque el calor De la lámina Y la carencia Y la carencia De tierra Así que Nada más Crezcan un poquito Y luego Se secan Bueno Bueno Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a Descender Ya de La pasarela Del puente Peatonal Nada Así las cosas Aquí me está Aquí me está Esperando Mi motocicleta Les mencioné En el video Anterior Que Bueno La cámara Del timón La he Puesto en el casco Aquí la ando En el casco Porque Este La que Originalmente Ando en el casco Se me daño Esta es una Giro Pero no sé Cual giro Lo que pasa Que esta Me la regalaron Bueno Bueno Ambas Me la regalaron Y me la regaló El mismo La misma persona Pero aquella Si yo sé Que es la La Giro Sesión Cinco La que ando Normalmente En el casco Esta Si no Que No sé Cual giro Es Pero si Es una Giro Entonces Esta la ando En En el timón Pero ahora Me toca Que andarla En el casco Bueno Gente Es así Termina Este video Espero Que les haya gustado Si fue así Pues Reconócemelo Con un like Coméntanos Que te pareció Compártenos En tus redes Suscríbete A nuestro canal Es completamente gratis De una vez Activas la campanita Para que recibas Notificaciones De nuevos Videos Que subimos Y nada Pues gracias Por El apoyo Que le hace al canal Cuídense mi gente Estamos en la Trabazón De El poliedro Donde Inicia La carretera Los Chorros Así que nada Cuídense Nos vemos En la próxima Chao Chao